Como viola mi canción, preciso tu atención, debes oír Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy, encontrarme Hoy es mi misión, de tu prisión, por fin ya soy libre Oye, esto no tiene salida, ya no nací, le que digas Tengo que escapar, tengo que escuchar a mi corazón Hoy, tú sabes que no quiero, también es insensible Cuando haces lo que fui por ti, y no hay valor Voy a partir, yo tengo que tocar mi voz Yo soy tu gran creación, por eso es que me voy Dime adiós, dime adiós Lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así Ya me voy, buscaré mi propia luz No seas insensible, cuando haces lo que fui por ti Y no hay valor, no hay algo que decidí Yo tengo que encontrar, mi voz Y no hay valor, no hay valor, no hay algo que decidí Lo que hice, lo que hice, lo que hice